Con motivo de su 49 aniversario, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, instaló una exposición multimedia en la Biblioteca de México, que refleja parte de su historia, transición en las tecnologías y compromiso con la sociedad, periodismo e información. Notimex muestra al mundo nuestro país, nuestra cultura, el México de hoy, pero también Notimex acerca a sus lectores, a sus públicos, al mundo entero, y eso es muy importante. Notimex está hoy día prácticamente en este mundo globalizado, está en todas partes, y eso es muy importante. Creo que esta exposición da cuenta de la evolución de la Agencia Mexicana, la Agencia ha sabido transitar de manera extraordinaria y muy exitosa del mundo analógico al digital, con un periodismo de calidad, no solamente impreso, radiofónico, ahora visual, pero lo más importante también hoy día tomando en consideración todas las redes y las plataformas existentes, lo cual coloca a la Agencia en un plano internacional y nacional, por supuesto, fundamental. Conformada por fotografías, videos, cámaras, grabadoras, entre otros objetos, esta exposición da a conocer las expresiones de México al mundo a través del trabajo de la agencia. El objetivo de la exposición es básicamente por reflejar esto. Desde Notimex se funda en 1968, con motivo también de la Olimpiada que se celebró en este año en México. Y bueno, a partir de ahí hay toda una serie de acontecimientos que han caracterizado la vida del país, pero no solamente los acontecimientos de marcado carácter noticioso, de los que damos cuenta a través de fotos, de textos, de ahora, de videos, de toda una serie de instrumentos de salida para las piezas informativas, sino de la diversidad que tiene el país, de la diversidad en la cultura, en la economía, en la música, en el arte, en la ciencia. Es decir, Notimex tiene una cobertura nacional y una cobertura global. Y eso es lo que nosotros damos a conocer. Esta exposición muestra cómo a lo largo del tiempo Notimex ha mantenido este objetivo y ha evolucionado ajustándose a los nuevos tiempos, ahora digitales. Es para mí un orgullo estar aquí presente y para mí representa la nueva voz de México en el mundo, la nueva imagen de México en el mundo. Y Alejandro Ramos ha hecho una estupenda labor al frente de la agencia. Con información de Roberto Nogués e imágenes de José Luis Leone y Eric Gómez, Notimex.